. . . . . . . . . Forma... ¡Dua! En el que me regó Nú boltas En las tortillas En el que me en el que me does Lúo En la multitud A fluxos para nazar A nerir Lama para guaja Pa'n Y yo Ni agenazos Para la ropa Como cariño y no entiendo eso Como cariño y no entiendo eso Como cariño y no entiendo eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!